¿Necesitas potenciar la firmeza de tu piel? ¿Quieres que esté iluminada? ¿Quieres difuminar esas arruguitas que empiezan a marcarse? Esta es la rutina que necesitas. Es hora que empieces a añadir ácidos a tu rutina. Para empezarlos podemos utilizar en tónicos o en serums. Te recomiendo el ácido glicólico, el ácido láctico y el ácido salicílico. En segundo, debes utilizar serums que te ayuden a reafirmar tanto o de mañana o de noche. Y para ello puedes utilizar péptidos, ácido hialurónico, colágeno marino o también si tienes arrugas ya muy marcadas te recomiendo el Argiline o el Damai. También puedes utilizar los dos. Y por último y no menos importante, una buena crema de noche. Por la noche nuestra piel es cuando se regenera. Aportarle todo aquello que necesita es muy importante. Las cremas que sean nutritivas, que nos aporten firmeza, que nos aporten antioxidantes van a ser súper bien recibidas. Es un buen momento para buscar una crema de noche que lleve péptidos. Hará que nuestra piel esté donde debe. Y para más tips, sígueme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!